En esta época navideña, dejar su platita en Cosmar tiene doble premio. Por su depósito en caja de ahorro le damos los mejores intereses y por si fuera poco, por sus DPFs le damos hasta el 7% de interés anual en bolivianos hasta 3 años. Además reclame su ticket por cada transacción que realice y festeje la mejor Navidad. Cooperativa San Martín de Porres, cada vez más cerca de su gente. Agencia San José de Chiquitos, Plaza Principal, Acera Oeste, teléfono 3972-2080. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad del Juego.